1890 El centro de Buenos Aires es una zona de guerra Se debaten a duelo dos modelos de país El régimen conservador, elitista y fraudulento Contra las nuevas expresiones de la política El pueblo cansado de los atropellos de los poderosos Sale a las calles De un lado, un abogado de extracción popular Organiza a las masas para defender sus derechos políticos Del otro bando, el vicepresidente encabeza la defensa del gobierno Es un miembro de la elite Pero es honesto, dinámico y con ideas modernas Entre dos fuegos, una joven médica mujer Una de las primeras que hay en el país La revolución del parque pone en crisis todo lo conocido hasta el momento Detrás de las trincheras rebeldes Estarán los dirigentes políticos de los próximos 50 años La revolución del parque pone en crisis todo lo conocido hasta el momento La revolución del parque pone en crisis todo lo conocido hasta el momento El 26 de julio de 1890 Buenos Aires amanece con frío En las primeras horas del día Un grupo de rebeldes llega al centro de la ciudad Y se prepara para dar un golpe Esa misma mañana, antes de entrar a combate Uno de los rebeldes pasa por una tienda de ropa En busca de un distintivo Lo único que consigue son boinas blancas Y compra para todos Las tropas revolucionarias reciben el apoyo de muchos jefes militares El objetivo es copar el parque de artillería Donde hoy funciona el palacio de tribunales Para luego tomar la casa de gobierno Su líder es un abogado con una larga trayectoria política Su nombre es Leandro Alem Alem es un personaje tan idealista como atormentado Crece en los arrabales de Buenos Aires Donde pasa una infancia solitaria y sombría La miseria es una constante Al igual que la humillación a la que lo someten los enemigos de su padre Un ex miembro de la mazorca La temible policía política de Rosas Que es ejecutado pocos días después de la batalla de caseros ¡Guarden los arrajes unitarios! Con mucho esfuerzo a los 16 años Consigue entrar en la universidad para estudiar Derecho Leandro, que ha nacido en los suburbios Hoy estudia con los jóvenes del centro Aunque no deja de sentirse un orillero Con el correr de los años Llega a ser diputado provincial por el Partido Autonomista Paralelamente atiende a los más desprotegidos En su estudio de Balvanera Donde lo acompaña su sobrino Hipólito Yrigoyen Alem es conocido como el abogado de los pobres Pero el apodo que mejor le queda Es el señor de Balvanera Al llegar 1890 Está dispuesto a instalar una democracia moderna Aunque sea por la fuerza En el parque los revolucionarios toman posiciones Pasadas las 9 de la mañana Se escuchan las primeras descargas de fusiles Los hombres comandados por Alem Declaran en su manifiesto Que no buscan derrocar el gobierno Para sustituir hombres en el mando Sino para devolverlo al pueblo Su objetivo es claro Terminar con el gobierno de Miguel Ángel Juárez Elman Juárez Elman es el segundo presidente del régimen conservador Un sistema político instalado 10 años antes Por su concuñado Julio Argentino Roca Para 1890 Argentina lleva 10 años de formidable progreso material Fruto de la exportación de carnes y cereales Esta bonanza sirve como excusa para concentrar todo el poder Y los privilegios en un grupo muy reducido Para el resto no hay nada Desde que asume la presidencia Juárez Elman decide apartarse de la influencia roquista Y hacer su propio camino Concentra el poder aún más Y toma decisiones económicas Que ponen al país al borde de una crisis terminal El malestar social es tan grande Que las fuerzas opositoras Se unen en contra de Juárez Elman El fraude, la corrupción El endeudamiento y la exclusión de las mayorías De la participación política Confluyen en una de las peores crisis de nuestra historia Hartos de esta situación Un grupo de jóvenes Se reúne con políticos de trayectoria Para formar un frente de oposición Una vibración profunda Conmueve todas mis fibras patrióticas Al contemplar la recuperación del espíritu cívico En la heroica ciudad de Buenos Aires Su nombre es la Unión Cívica de la Juventud Y sus principales figuras son Bartolomé Mitre y Leandro Alem Los principales lineamientos de la Unión Cívica de la Juventud Son la honestidad, la defensa de los más desprotegidos Y un aliento a la participación popular El pueblo donde no hay vida política Es un pueblo corrompido o en decadencia O es víctima de una brutal opresión Los líderes de la Unión Cívica no pueden ser más distintos Mientras Bartolomé Mitre solo busca recuperar su protagonismo Dentro de las decisiones de poder Alem busca cambiar de raíz el sistema político Alem se posiciona frente a la Junta Revolucionaria Mientras que Mitre, junto con el general Manuel Campos Serán los encargados de la estrategia militar Pero dos meses más tarde Cuando estalla la sublevación Mitre está fuera del país Y Alem detrás de la trinchera revolucionaria Ante el ataque de los rebeldes El presidente Juárez Selman está dispuesto a resistir El gobierno encarga a la defensa Uno de sus mejores hombres El vicepresidente de la nación Carlos Pellegrini Carlos Enrique José Pellegrini Es hijo de un pintor e ingeniero italiano Y de una ciudadana británica Pellegrini es abogado Pero tiene una amplia experiencia militar Es íntimo amigo de Julio Argentino Roca Quien lo introduce en la política Sí Juro Junto con Miguel Cané y otros intelectuales Forma parte de la llamada generación del 80 Son el sostén intelectual del régimen conservador Pero mientras Roca tiene puesta la mirada En la exportación de productos primarios Pellegrini se muestra como un ferviente entusiasta de la industria Es lo que se puede decir un conservador moderno Que viaja permanentemente a Estados Unidos y Canadá Para traer nuevas ideas de desarrollo Soy conservador Y conciliador Por temperamento y convicción Condeno la intransigencia política Que es una especie de fanatismo Porque considero que Dios Iluminó al hombre con un rayo de su inteligencia Para que le sirva de guía y de luz En el camino de la vida Cuando en 1886 Llega el fin de su mandato Roca se prepara para dejar la presidencia Pero no el poder Elige como candidatos a sucederlo A dos de sus hombres de confianza La fórmula la encabeza su cuñado Miguel Juárez Selman Y la completa Carlos Pellegrini En tiempos de elecciones fraudulentas El triunfo está asegurado Se puede decir que Pellegrini y Alem Son las dos caras de la bisagra histórica Que encarnan la revolución del 90 Mientras uno personifica la máxima expresión de lo nuevo El otro es el mejor representante De la política que empieza a ser pasado Comandadas por Pellegrini Las tropas del ejército resisten Y el combate en el parque de artillería se prolonga Los heridos de ambos bandos Se multiplican La ayuda médica llega a Punta Gotas Sobre todo porque el gobierno Quiere usar los recursos del Estado Nada más que para asistir a los suyos Pero hay una joven médica Que no hace caso Y atiende a todos los que lo necesitan Su nombre es Elvira Rauso Si los revolucionarios de Alem Encarnan las demandas de los nuevos sectores sociales Elvira Rauso Es pionera en una reivindicación crucial Que empieza a asomar en este turbulento fin de siglo Los derechos de la mujer Elvira Rauso nace en el interior rural De la provincia de Buenos Aires Desde niña empieza a soñar un futuro Que desafía los valores patriarcales de la época Al terminar la primaria Ella comienza a imaginar su futuro Por esos años Las opciones para las mujeres no son muchas Madre, esposa o maestra Pero ella quiere ir a la universidad Y estudiar medicina De a poco se abre camino En un universo exclusivamente masculino Hasta el momento En Argentina Hay una sola médica mujer Cecilia Grierson Elvira es la segunda en recibirse El combate recrudece Y los heridos se multiplican Sobre todo porque la ayuda médica Llega a cuenta gotas El gobierno está utilizando Los recursos del Estado Nada más que para atender a los suyos Pero Elvira no hace caso Y atiende a todos los que necesitan Doctora, ¿qué hace con un revolucionario? Doctora, por favor Doctora, ¿qué hace? ¿Qué hace? Los hospitales son del pueblo No del gobierno A pesar de las reprimendas de sus superiores Lo hace durante los tres días que dura el conflicto Hasta que el 29 de julio Alem y sus hombres se rinden La revolución del parque ha fracasado Aún así Jorge Selman queda tan debilitado políticamente Que se ve obligado a renunciar a la presidencia Los revolucionarios se debaten Entre la alegría y la incertidumbre En sus filas hay rostros Que darán mucho que hablar en el futuro Aunque tomarán caminos totalmente distintos Marcelo Tedealvear Juan B. Justo Lisandro de la Torre Nicolás Repeto Hipólito Yrigoyen Y José Félix Uribur La tarea de Elvira Rawson En la revolución del parque No pasa desapercibida El propio Alem organiza un acto para homenajearla Doctora Además de elogiarla públicamente Le entrega un reloj de oro Y un diploma de honor Muchas gracias Elvira Muchas gracias por todo lo que ha hecho Por nuestros revolucionarios Señora, ha sido un honor para mí Después de la experiencia en el campo de batalla Elvira ya no es la misma Puede ver con claridad El valor del compromiso en su profesión Se propone entonces avanzar sobre territorios inexplorados para la salud Como el cuerpo de la mujer, la pubertad y el embarazo Deja de tratar el embarazo como una enfermedad Y da consejos para una lactancia más saludable Pero quizás lo más transgresor Es que reconoce y explora la sexualidad femenina como tal Elvira se compromete a luchar en todos los ámbitos Por los derechos de la mujer Junto con otras pioneras Comienzan a luchar por una causa clave Los derechos políticos de la mujer Con el presidente derrocado Carlos Pellegrini debe asumir el gobierno Sí, juro Pellegrini arma un equipo de ministros plural En el gabinete están sus compañeros del Partido Autonomista Nacional Y también dirigentes de la Unión Cívica Pero la figura que se destaca Es el ministro del Interior Y hombre fuerte del gabinete Julio Argentino Roca Sí Juro A Pellegrini le toca gobernar un país Con un enorme potencial Pero con una gran deuda externa Y una inflación galopante El día de su asunción Deja bien claro Su credo conservador Liberal e industrial Me dirán ¿Qué hay que hacer entonces? Lo que hace el agricultor cuando pierde su cosecha Aguantar Se aprieta la barriga y se economiza todo lo que se pueda Mientras se vuelve a sembrar Proteger la industria por todos los medios Y dejarse de bolsas y tesoros y bimetalismo y música celestial Durante su gestión Pellegrini nacionaliza obras sanitarias Que habían sido privatizadas por Juárez Selman Para manejar la crisis monetaria Crea el Banco Nación Libera las trabas de la prensa Y dicta una amnistía Para aquellos miembros del ejército Que hubieran participado en la revuelta contra Juárez Selman También inicia una reforma electoral Que tiene como primera medida El armado de un nuevo registro cívico en todo el país En el que los ciudadanos puedan anotarse libremente Aunque Pellegrini tenga otra impronta Para Lem y sus seguidores No deja de ser un gobierno conservador Las clases populares Siguen siendo las más postergadas Desde la revolución del parque La continuidad de la unión cívica corre peligro Cuando se acercan las elecciones presidenciales De 1892 Mitre pacta una candidatura única con Roca Esto provoca la furia de Alem Que se niega a armar una coalición Con lo que considera Lo más rancio de la política argentina Soy radical ¡Radical intransigente! En 1891 Alem Que ya ha abandonado la unión cívica Funda su propia fuerza política La unión cívica radical El primer partido de masas De la política argentina moderna La revolución del parque Acaba de dar su primer fruto El fraude y la violencia Vuelven a ser protagonistas en las elecciones A pesar de los resultados de la revolución del parque Y la UCR decide organizar un nuevo levantamiento armado Quien lo encabeza esta vez Es Hipólito Urigoyen Pero una serie de errores y diferencias internas La debilitan Y termina derrotada por el ejército roquista Al mando de Carlos Pellegrini Después del fallido intento revolucionario Las diferencias dentro de la unión cívica radical Son irreconciliables De un lado Quedan los líricos Que apoyan a Irigoyen Del otro Los rojos Partidarios de Alem Seis años después de la revolución del parque Alem sigue comprometido A formar un partido político más organizado Las disputas internas con su sobrino lo entristecen Y termina renunciando a la presidencia del partido que ha fundado Entrego decorosa y dignamente Todo lo que me queda Mi última sangre El resto de mi vida Todos los sentimientos que me han impulsado Las ideas que alumbraron mi alma Lo que ha motivado Mi acción Y mi lucha En mi vida Son Creo Perfectamente conocidos Si me engaño Será una desgracia Que ya no podré ni sentir Ni remediar Alén presiente que el país continuará bajo el dominio de los conservadores Por varios años más Y le cuesta soportarlo Los radicales conservadores se irán con Don Bernardo de Yrigoyen Otros radicales se harán socialistas o anarquistas La canalla de Buenos Aires Dirigida por el pérfido traidor de mi sobrino Hipólito Yrigoyen Se irá con Roque Sáenz Peña Y los radicales intransigentes Nos iremos a la mismísima mierda El primero de julio de 1896 Alén viaja en su carruaje rumbo al centro porteño En su mano Lleva su testamento político ¿Cuánto ha podido hacer este partido? Si no hubiesen promediado ciertos factores Y ciertas causas No importa Pertenece Principalmente a las nuevas generaciones Ellos le han dado origen Y ellos sabrán consumar la obra Deben consumarla Es un hombre muy popular Pero se siente solo Su estado alarma a sus amigos y familiares Que se preocupan por él Y tratan de acompañarlo Pero nada pueden hacer Para evitar su trágico final He terminado mi carrera He concluido mi misión Para vivir estéril Inútil Y deprimido Es preferible morir Sí Que se rompa Pero que no se doble Pero que no se doble Los años posteriores A la revolución del parque Son de gran agitación Las demandas políticas De los nuevos sectores Ganan las calles El siglo XX Comienza a anunciarse Como el siglo de las masas Luego de su paso Por la presidencia Pellegrini continúa siendo Una figura importante Dentro de su partido Él es de los que creen Que es tiempo De realizar una apertura política Avanzar en una reforma electoral Que incluya A quienes se encuentran desplazados Pero los sectores más conservadores Continúan aferrados al poder Lo que provoca Un nuevo levantamiento En 1905 La tercera revolución radical La salud de Pellegrini Se deteriora aceleradamente Y el 17 de julio de 1906 A los 59 años Fallece Ni Alem ni Pellegrini Llegan a ver el cambio De sistema político Que desata la revolución del parque Un cambio que llega en 1912 Con la sanción de la ley Sainz-Penia Y finalmente se concreta En 1916 Con la llegada de Hipólito Yrigoyen A la presidencia de la nación Afortunadamente Elvira sí llega a ver Cristalizada su lucha En 1947 Se sanciona la ley de voto femenino Y en 1951 Las mujeres Pueden votar por primera vez Muere en Buenos Aires En 1954 A los 89 años La revolución del parque Fue el huracán Que desencadenó Un nuevo tiempo político Después de 1890 El sistema Y las instituciones del país No volvieron a ser las mismas De las trincheras rebeldes Salieron los protagonistas De la política De la primera mitad Del siglo XX Fue sin duda La irrupción de las masas En la historia moderna La primera gran batalla En el camino A la conquista De la democracia De la primera gran batalla ¡Gracias! De la primera gran batalla Gracias por ver el video.